No digo el señor, me refiero al gran Lucas, mi amigo Palletta. Cuando él lo disponga, nos vamos a ir derecho a legislatura. Lo presentamos al señor Lucas Palletta. Aire para vos, aire para Lucas Palletta. Luquitas, querido, mi amigo, bienvenido a Santa Sista nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, compañeros? Muy buen día, muy buenas tardes. Ya para ustedes, el saludo para los compañeros y la audiencia. Nosotros estamos en la puerta de la legislatura de la provincia de Santa Fe, acompañados de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, a quien le agradecemos estos minutos con los medios. Bueno, Clara, minutos nada más de comenzar una audiencia pública por la ruta nacional número 11. Gracias. Sí, es cierto. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. La cantidad de gente inscripta para esta audiencia pública da cuenta de la necesidad y el interés, por supuesto, de que la ruta tenga el mantenimiento adecuado, que se arregle y que de ahora en más no sea una situación absolutamente de peligro, de posibilidad de accidentarse cuando debe ser una ruta que en algún momento hasta fue pensada como una ruta que siguiera hacia el norte de nuestro país y que fuera algo así como una autopista metropolitana. Hoy, en cambio de eso, vemos un gran fracaso de la política, un gran fracaso del Estado, porque esa era una ruta concesionada. Hubo un cambio de dirección política en la nación para que dejara de tener el peaje. Si alguno pasa por lo que han sido los restos de ese peaje, es como la muestra de la desidia, porque ni siquiera terminaron de desarmarlo, con lo cual para las personas que no lo conocen puede ser una trampa de gran peligro. Pero después iba a ser una autopista y después iba a ser una autovía y después simplemente la iban a arreglar y hoy ni siquiera logramos que tapen los baches o que corten, en fin, las banquinas, arreglen las banquinas. Así que, como digo, 88, 80 y pico de personas que se han anotado para que juntos tengamos más fuerza ante la nación para que se ocupe de invertir en la Ruta 11. Las conclusiones de esta audiencia pública, ¿a quién se la van a hacer llegar? Bueno, vamos a llegarlas al Ministerio, iba a decir al Ministerio de Obras Públicas, que no existe más, es el Ministerio de Economía el que tiene el tema de obra pública. Lamentamos que el Gobierno Nacional haya frenado, haya tenido un abrupto cese de muchas obras que incluso estaban a punto de terminarse. Creo que hacer una comparación con que la obra pública sea toda corrupción es una exageración que, como siempre, cuando la culpa es de todos, no es de nadie. Entonces, si hubo algún gobierno o alguna empresa que hiciera algo incorrecto, hay que ir a eso. Pero en lo demás hay que seguir adelante porque la obra pública es calidad de vida para los vecinos y es, además, generador de empleo. Hemos estado conversando, por ejemplo, con la UOCRA en este tiempo, cómo ha visto caer la cantidad de mano de obra calificada de la construcción porque falta obra pública. Menos mal que nuestra provincia sigue el gobernador Puyaro con el camino de los grandes gobernadores. Hoy vengo de estar junto al Intendente Poletti, al gobernador Puyaro, presentando cinco importantes obras viales para la ciudad. Y uno ve y dice, bueno, esta está en marcha. Ahora, aprovechamos a consultarte. Hablaba recién del gobernador Maximiliano Puyaro. Van a tener una reunión hoy con el Frente Unidos para cambiar Santa Fe. Bueno, ¿cuál es el futuro del Frente también? ¿En seis meses ya de gestión? ¿El balance que pueden hacer ustedes? Es un balance muy bueno. Cuando nosotros empezamos a hablar y se decía el Frente de Frentes, parecía que iba a ser difícil convivir de manera armoniosa y productiva con fuerzas políticas de distintas extracciones. Sin embargo, nosotros nos tomamos nuestro tiempo y hoy unidos está cumpliendo aquello que nos propusimos, que es que todo lo que beneficia a Santa Fe nos encuentra ahí juntos, peleándola mano a mano. Y hay algunas cosas en las cuales, por supuesto, a nivel nacional tenemos diferencias. Pero siempre damos el ejemplo al gobernador Puyaro del Partido Radical, la presidenta de la Cámara de Senadores, vicegobernadora del Partido Pro, actual presidenta, y en mi caso, Clara García, del Partido Socialista. Y formamos un trípode donde nos complementamos, que por supuesto hay algunas miradas distintas, porque nuestras trayectorias y nuestros basamentos políticos ideológicos lo son, pero cuando se trata de Santa Fe, a defenderla juntos. ¿Qué opinión le merece la incorporación del Partido Libertad Avanza que sostuvo? No, no hay ninguna incorporación todavía, no, no, en absoluto. Eso será algo que se trate... ¿Qué opinan el socialismo, claro, de esa posibilidad que mencionó el gobernador, el senador Felipe? Todavía no la tenemos como posibilidad, no es algo que hayamos conversado. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, la diputada Clara García, presidenta también de la Cámara de Diputados, que se queda dialogando unos segundos más con algunos colegas en off. Vamos a ser respetuosos de eso, pero lo más importante, algo compañeros, en unos minutos va a comenzar esta audiencia pública, más de 80 oradores, y un dato importante que le transmitíamos recién a la diputada Clara García. Seis meses ya de gestión, y se habla mucho del Frente Unido para Cambiar Santa Fe. No es menor el dato que acaba de arrojar con respecto a la posible incorporación de la libertad de avance al Frente Unido para Cambiar Santa Fe. Atención con esto. No hay nada, dijo la diputada Clara García. Hoy el senador Felipe Mikli hablaba con aire de Santa Fe, y no lo descartó. Dijo que es un frente que básicamente está dispuesto a abrir las puertas a los partidos. Simbólicamente, Lucas, simbólicamente hace ruido. Pero totalmente, Agu. Porque, a ver, estamos hablando de La Libertad Avanza, quien cuyo presidente o representante es Javier Milei, quien ha sido muy crítico, incluso con palabras muy vulgares, para con el socialismo. Por lo tanto, Clara García, representante del socialismo en la provincia de Santa Fe, bueno, lo dejó, dejó muchas dudas con respecto a esto. Bien. Vamos a ver cómo continúa esto, pero sería realmente cuanto menos un batacazo. A mí lo que me llama, a mí, lo saludo a Lucas también, lo que me llama la atención es, pensándolo así, en términos rápidos, que saludo a Dios, gracias,